Ahora que Estás sola Dicen Que lloras por mí Puedes llorarme un río Llórame un río Yo lloré un río Por ti Ahora que Lamentas Haberme Tratado así Puedes llorarme un río Llórame un río Yo lloré un río Por ti Me echaste De tu vida Así porque sí Mientras Me veías Morir Dijiste Que la vida Esperaba Por ti Que tu amor Llegó a su fin Que querías Volar sin mí Y ahora Resulta Que me amas Bien Vamos a ver Si es así Puedes Llorarme un río Llórame un río Yo lloré un río Por ti 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 Me echaste Me echaste De tu vida Así porque sí Mientras Me veías Morir Dijiste Que la vida Esperaba Por ti Que tu amor Llegó a su fin Que querías Volar Sin mí Y ahora Resulta Que me amas Bien Bien Vamos a ver Si es así Puedes Llorarme un río Llórame un río Yo lloré un río Por ti Yo lloré un río Por ti Yo lloré un río Por ti Por ti Gracias por ver el video.